Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, mucho gusto. Vamos a hacer unos minutitos de espera para los compañeros que se puedan agregar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a desarrollar e iniciar el tema que corresponde para este día. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. hablar de las funciones independientes. Me quedé con un pendiente, voy a presentar primero la lección de hoy y allí en esa misma lección, en el archivo de práctica, voy a mostrarles el pendiente de la clase anterior. Vamos acá. Bien, ahí tenemos entonces el tema que corresponde para este día, que es conocer algunas funciones, cuál es la naturaleza de esas funciones por sí mismas. Conoceremos entonces la sintaxis de esas funciones, el uso que podemos darles a esas funciones, los argumentos de las funciones en su manera simple. Hablamos de la función coincidir, concatenar y sustituir. Son funciones que de manera independiente realizan una acción básica, pero anidadas con otra función o entre sí permiten automatizar el trabajo en Excel. La función coincidir ya la ha utilizado usted en niveles anteriores, que lo que hace es buscar un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Entonces la función coincidir lo que hace es devolver una posición. Y aquí tenemos la sintaxis igual coincidir. Y aquí tenemos la sintaxis igual coincidir, qué valor se busca, en qué matriz se busca ese valor y el tipo de coincidencia, que pese a que es un argumento opcional, en algunas ocasiones es muy importante indicar cuál es el tipo de coincidencia. Aquí tenemos entonces la sintaxis de la función coincidir con sus argumentos, dos argumentos obligatorios, el valor buscado y dónde lo buscamos, y el tipo de coincidencia como un argumento opcional. Ahí están los tipos de coincidencia que podemos utilizar. Si se utiliza el 1 o se omite, lo que hace es encontrar el mayor valor que es menor o igual que el valor buscado. Los valores de argumento matriz buscada se deben colocar en orden ascendente. Este es uno de los requisitos para este tipo de coincidencia, colocar valores en orden ascendente. Luego el tipo de coincidencia cero, que encuentra el valor que es exactamente igual que el valor buscado. Es el que más se usa. Este tipo de coincidencia es el que más se utiliza. Los valores de argumento matriz buscada pueden estar en cualquier orden. Y luego el tipo de coincidencia menos 1, encuentra el valor más pequeño, que es mayor o igual que el valor buscado. Los valores del argumento matriz buscada deben colocarse en orden descendente. Al contrario de el que encuentra el mayor valor más cercano. Y este encuentra el valor más pequeño el más cercano a lo que se busca. Pero usualmente en su mayoría es el cero, el tipo de coincidencia exacta. Está entonces la otra función. Aquí se está hablando de la función concatenar, que solamente hay un obligatorio. Solamente con un valor de texto o un primer elemento que haya, pues ya nos deja pasar. Porque los otros elementos son opcionales. Entonces el elemento puede ser un valor de texto, número o una referencia de celda. Elementos de texto adicionales para unir. Puede tener hasta 255 elementos con un total de 8192 caracteres. Y veamos a continuación un poco en la explicación para resolver algunos ejemplos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con tres funciones independientes. Primero, la función coincidir. La función coincidir se utiliza para buscar un elemento determinado en un intervalo de celdas. Y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver con la función coincidir. Posteriormente vamos a trabajar la función concatenar y la función sustituir. ¿Por qué es importante recordarte cómo se utilizan estas funciones dentro de los ejercicios de Excel? Más adelante vamos a trabajar la función indirecto con la función coincidir y la función sustituir. En los ejercicios anteriores has visto que utilizamos la función concatenar dentro... Voy a detener un momento y voy a compartir nuevamente. Voy a compartir con la función concatenar dentro de los ejercicios de Excel. No sé si están viendo un poco más amplia la pantalla. Sí, gracias. ...de la función indirecto. Por lo tanto, debemos de trabajar en su forma independiente para posteriormente poder anidarlas en ejercicio de un nivel avanzado. Como ya te lo mencioné, la función coincidir se utiliza para resolver en qué posición se encuentra un elemento determinado. Por ejemplo, en este caso, en este caso, tengo el valor que voy a eliminar. Tengo los valores colocados desde la columna C hasta la columna L. La posición de cada uno de ellos tiene un orden, desde el 1 hasta el número 10. Debe de escribir un valor que desea buscar que se encuentre dentro de este rango de celdas. Por ejemplo, el valor 27. Comenzamos a utilizar la función coincidir. Podemos ver aquí el análisis de esta función. Dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Primero, debes de escribir el valor buscado. En este caso, es la celda C7. La matriz donde va a realizar la búsqueda es este rango de celda de la columna C a la columna L en la fila 5. Ahora nos dice que tenemos lo que es el tipo de coincidencia, que puede ser 1, para que sea menor que el valor que estoy buscando. En este caso, 0, si quiero que la coincidencia sea exacta, y menos 1, que va a ser mayor al valor que estoy buscando. En este caso, lo mejor es el tipo de coincidencia 0, para que me devuelva una coincidencia exacta. Dice que la posición del número 27, en este caso, es la posición 8. He elaborado esta tabla de manera que sea fácil de entender la posición del valor que la función me devuelve. Cambio en este caso el número 27 por el número 12, y debe de cambiar el resultado de la coincidencia. Dice que el número 12 se encuentra en la posición número 4. De esta manera, la función coincidir es bastante fácil. Posteriormente, la vas a ver anidada con otras funciones. Veamos ahora la función concatenar. La función concatenar la hemos visto en ejemplos anteriores. Esta función es relativamente fácil. La podemos elaborar de dos maneras. Esta función, en su forma fácil, solo agregas el rango de celdas en las que quieren que te una sus valores, y te lo devuelve unido siempre sin espacio, ¿verdad? Si no colocas lo que es dentro de ellas, dentro de las celdas, comillas, con espacio, pues te devolverá los valores unidos. Otra forma de utilizar esta función es como lo hemos estado haciendo dentro de la función indirecto, a través de la fórmula, con este signo, en la cual también nos devuelve los valores unidos, pero sin espacio. Si queremos que la función nos dé espacio dentro de las palabras, entonces debemos de agregar comillas y dentro de ellas colocar espacios. Pueden dejar hasta aquí el ejercicio. Y ahí pueden ver cómo le dio espacio a lo que es Rosa del Carmen y el apellido Sánchez. Veamos en este caso la función sustituir. La función sustituir la vamos a trabajar también de manera anidada en bases de datos de las siguientes secciones. Esta función tiene dos formas de utilizarse. La primera es, dice que esta función reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Veamos ahora los argumentos de esta función. El texto, el texto original y el texto nuevo que quieres que te cambie. Veamos, por ejemplo, voy a poner el rango de la celda donde se encuentra el valor a sustituir. Posteriormente colocamos dentro de comillas el texto original que quiero que me cambie. En este caso es domingo. Es el texto original. Y voy a colocar también dentro de comillas el texto nuevo. Pero en este caso quiero que me lo cambie ese día por sábado. Y ahora pueden ver que dicen bienvenidos al primer sábado del curso. Lo podemos hacer también de la siguiente manera, que es colocando todo el texto sin incluir la referencia a la celda. En este caso vamos a escribir el texto que dice hola amigos. Este es el texto. Ahora vamos a agregar el texto original. Voy a cambiar la palabra amigos o compañeros. Y ahí realizamos el cambio utilizando la función de dos diferentes maneras. En este caso, mira, este texto dice es otro, este es otro texto sin espacios en blanco. En este caso, ¿qué es lo que quiero con la función sustituir? Quiero eliminar esos puntos del texto original. Entonces voy a colocar adentro de las comillas el punto y luego voy a colocar un espacio dentro de las comillas haciendo referencia al texto nuevo. Ahí puede ver que se quitaron los puntos en el texto nuevo, ¿verdad? Que es lo que la función sustituir realizó. De esta manera hemos utilizado tres funciones independientes que posteriormente vamos a trabajar en los siguientes ejercicios de tu clase de Excel avanzado. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase. Muy bien. A continuación en la plataforma se nos deja disponible la plantilla para realizar justamente ese ejercicio que se está mostrando. Entonces se los muestro en este momento. Y procedemos pues a hacer el respectivo ejemplo con algunos otros ejemplos más. Y pues para la función coincidir, como ya se ha trabajado en niveles anteriores, pues lo que hace es devolver una posición tal como lo hemos visto. Entonces ahí se nos decía en el video que ya está estructurado, ¿qué posición toman estos valores? A partir de una selección. Entonces, por ejemplo, si se escribe un 75, esperaríamos que aquí nos devuelva la posición 1 de la matriz seleccionada. Entonces, utilizando la función coincidir, ¿qué valor andamos buscando? Este valor que se ha digitado acá. ¿En qué matriz se va a ir a buscar? ¿Dónde exista ese valor? Y el tipo de coincidencia. ¿Usualmente se utiliza la coincidencia exacta? Entonces, lo que esperábamos es de que este valor apareciera su posición en la selección. Si escribimos un 350, pues aparece la posición de ese valor. Ahora tenemos la función de concatenación. Están separados y allí pues en la función de concat voy a utilizar concat. ¿Cuál texto? Pues este texto. Y ya hemos visto que no tengo que venir a seleccionar de una vez la siguiente celda porque lo que ya vimos lo que sucede. Lo que sucede es que lo deja sin espacio. Entonces, antes de hacer eso, tengo que abrir comillas, dejar un espacio en blanco, hacer mi separador de argumentos que es el punto y coma. Y luego de B2, antes de seleccionar el otro contenido, tengo que dejar un espacio en blanco para que me una el apellido materno. Y así poder tener correctamente el nombre completo en una sola celda. Entonces, he utilizado la función concat. Y pues como ya vimos que funciona, pues ya podemos hacer el respectivo arrastre y vemos que el nombre completo pues está con los espacios respectivos. Ahora tenemos la función sustituir, pues que se hace ¿De cuál texto? Del texto que tenemos en la celda anterior. El texto original, el texto que se desea cambiar, que en lugar de domingo, ¿Eso dice originalmente la frase? Pues diga SAO. Entonces, allí pues ha cambiado, ha sustituido la palabra. Lo mismo ocurre para el siguiente caso. Sustituir este texto que tenemos en la celda anterior. Originalmente dice amigos y deseamos que sea sustituido por compañeros. Para este ejemplo, vamos a quitar el guión bajo. Del texto de la celda de arriba. El texto original, que es un guión bajo. El texto nuevo, que será un espacio. Y lo mismo ocurre para este. Lo mismo ocurre, solo porque en lugar de guión bajo es un punto. Entonces, ¿Qué se sustituya? El texto de la celda anterior. El texto original lo dejamos entre comillas, que es un punto. Y el texto nuevo, que va a ser un espacio. Entonces, así se comportarían como naturalmente las funciones. Ahora, antes de realizar más ejemplos de estas funciones, voy a retomar. Y lo voy a hacer aquí. Voy a retomar en el pendiente en el que me quedé en la celda anterior. Bien, teníamos un ejemplo de una lista de vendedores. Vendedor 1. Y digamos, hasta 5. Con algún monto cualquiera. Entre mil. Y dos mil. Aquí vamos a ponerle que esto es dinero. Voy a copiar esta hoja. La hoja 2. Crear una copia. Y le vamos a poner. Habíamos hecho un ejemplo con sucursales. Que por ejemplo, habíamos puesto. Soy Apango. San Salvador. Y voy a copiar esta hoja. La de San Salvador, por ejemplo. Crear una copia. Y vamos a escribirle allí. Voy a quitar la función aleatorio con copiar y pegar valores. Y lo mismo voy a hacer con las otras. Y lo mismo voy a hacer con las otras. Copiar. Pegar valores. E igual aquí. Entonces, ya tenemos tres hojas con sus respectivos vendedores. Con sus diferentes montos. Entonces, decíamos que ya hemos utilizado la función indirecto cuando estamos en una misma hoja. Pero aquí decíamos, si yo quisiera. Voy a poner aquí el nombre de las hojas. Voy a escribir San Salvador. Centro. Y soy Apango. Entonces, ¿cómo es que vamos a utilizar la función indirecto cuando tenemos datos en hojas diferentes? Entonces, aquí decimos. La función indirecto de esta referencia. Pero como quiero un valor en particular, por ejemplo. Quiero un valor en particular. Digamos, voy a ponerle aquí una suma. La voy a hacer de una vez. Voy a hacer una suma. Ya que lo que necesito ejemplificar es la referencia a otras celdas. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí. Y lo mismo aquí. Entonces, puede ser. La celda donde están las sumas es la C7 para las tres. La C7. Entonces, les decía que si yo, por ejemplo, voy aquí a la hoja de San Salvador. Pues ya, yo ya tengo el monto que necesito. Pero, utilizando la función indirecto, tendríamos que, eso es como la estructura cuando vamos a otra hoja. De que tenemos el nombre de la hoja. Y también hacíamos un ejemplo. Yo les decía, voy a hacer, por ejemplo, la de centro. La suma. Y ve aquí. El nombre de la hoja. El signo de admiración cerrado. Que eso indica que es una referencia a otra hoja. Más la celda a la que se hace referencia. Pero hay algo diferente. Les decía, cuando venimos, por ejemplo, aquí. A este San Salvador. Lo que ocurre es que tiene un espacio. Y lo que hace es que le deja una comilla simple. Que esto no pasa. Cuando lo hacemos con una sola palabra. Ahí no le deja una comilla simple. Entonces, asumiendo que lo que hace indirecto es. A ver, me voy a. Me voy a llevar esto. O más bien, le voy a quitar eso. Para ver la estructura. Y lo voy a hacer aquí en la otra celda. Entonces, la función indirecto. Cuando llame esta hoja. Que se llama así. Porque esto sí tenemos que tener cuidado. Si vamos a hacer referencia a otras hojas. En la hoja donde vamos a hacer el resumen. Tiene que ser igual al nombre de las hojas. ¿Verdad? De lo contrario, no nos va a funcionar. Entonces, esto no nos va a dar, nos va a dar un error de referencia. Porque si bien es cierto, está diciendo. Ok, quiero una referencia que esté en B4. Pero todavía no se le está diciendo esta estructura. Que esto lo que está indicando es una hoja. Entonces, ahí lo que hacemos es. Ok, sí es B4. Pero, ¿qué sigue después? Sigue el signo de admiración cerrado. Y sigue la celda C7. Esa es la referencia. Ahí nos va a dar un problemita. Nos va a dar un B4. Que estoy diciéndole. Así se llama la hoja. Y como es una hoja. Tiene un signo de admiración cerrado. Y en esa hoja. Que se llama así. Lo que dice en B4. Tráigame el valor de la celda C7. Ahí lo que nos hace falta es que. Tenemos siempre un error de referencia. Y vea que ahí nos ha dejado unas comillas simples. Lo que hay que hacer acá. Es que como. Indirecto solo quiere la referencia. Lo demás es un agregado. Que tengo que agregarle comillas. Antes del signo de admiración cerrado. Y cerrar esas comillas después de la referencia. Pero no solo eso. Sino que. Como esto es una referencia. Entonces hay que concatenarlo. Con el Amberson. Entonces ahora. A ver le quito. Como me agregó. Esa comilla simple. Que es un carácter también. Un poco ajeno a la referencia. Porque la referencia únicamente es B4. Lo que voy a hacer es encerrarlo en comillas. Esa comilla simple. Entonces esa comilla simple. La encierro en comillas. Tanto a la de inicio. Tanto a la de inicio. Como a la que cierra la comilla simple. Estoy poniéndole comilla doble. Entonces tengo que concatenar esto. Concatenar la comilla simple. Que es lo que me está haciendo la referencia. E igual concatenar con la otra comilla simple. Porque únicamente indirecto reconoce la referencia. Lo demás no lo reconoce como tal. Entonces tengo que decirle. Es parte de. Y lo concateno. Entonces me ha traído. Que. En San Salvador. En la celda C7. Dice que encuentra esa cantidad. Voy a hacer. Lo que voy a hacer es verificarla. En San Salvador. En la celda C7. 6252. Entonces ese es el número que ha traído. Estos los escribí. Pero esto debería comportarse. Si yo aquí escribo centro. Aquí yo debería de tener 8236. Entonces si escribo centro. Tengo 8236. Si escribo soy apango. Dice que son 7526. Lo que vengo a hacer es a revisar. 7526. Entonces ese pendiente tenía. De cómo utilizar. La función indirecto. En hojas distintas. Entonces. Vimos que esta comilla simple. Se agrega porque. Hay una ciudad que tiene espacio. No habría ningún problema. Si. Por ejemplo. Solo pongo centro. No sería necesario. Si lo utilizo con. Palabras. Que tengan una sola palabra. sin ningún espacio en blanco. Pero entonces. Así es como funciona la referencia. A otras hojas. Diciéndole con comillas dobles. Que me encierre la comilla simple. Pero que me la pegue. A la referencia. Igual esta que es la de cierre. Y esto que me lo pegue. Porque para que entienda. Que es una hoja. Y no en B4. En esa misma hoja. Entonces. Así es como podemos utilizar. La función indirecto. Con referencia. A otras hojas. Volviendo un poco. A las funciones. De este día. Pues hemos entendido. En este curso. Y en los anteriores. Que la función coincidir. Devuelve una posición. Pero que. No sé. Aquí tengo unos ejemplos. Pero que la función coincidir. Digamos. Por sí misma. A ver. Utilizando. Bueno. Utilizando. Por ejemplo. Voy a cerrar esto. Estoy cerrando unos archivos. Que no voy a necesitar. Así que. Haciendo un poco. La práctica. De los argumentos. Como le pusimos. Coincidencia exacta. Voy a retomar. Este ejemplo. Si no le ponemos. Coincidencia exacta. Pues. No pasaría nada. Porque. A ver. Si pasaría algo. Porque. ¿Qué es lo que me pide? La función. Si yo. No le escribo. El tipo de coincidencia. Dice que yo tengo que. Ordenar los números. De acuerdo al tipo de coincidencia. Que se utilice. Si voy a utilizar. El tipo de coincidencia. Uno. Dice que yo tengo que. Ordenar esos números. En ascendente. Para que me dé. La posición correcta. Entonces. Ya vimos el cambio. Que usualmente. Se utiliza. La coincidencia exacta. Y tenemos. La posición exacta. Pero si no. Se la ponemos. Nos da una posición. Completamente diferente. Voy a copiar. Perdón. Voy a copiar. Esos números. Para acá. Por ejemplo. Y voy a ordenar. Estos números. De. Menor a mayor. A ver. A ver. Solo me está ordenando. Por columnas. Le estoy diciendo. De menor a mayor. Y no me los estoy ordenando. Cuando los tengo en filas. Le vamos a poner una. Le vamos a poner un. Copiado. Y un pegado. Así. Vamos a ver. Vamos a poner un. Un pegado. Transpuesto. Voy a eliminar estos números. Y vamos a ordenar estos números. De menor a mayor. Entonces voy a colocarles ahí en la posición. Por ejemplo. Uno. Dos. Tres. Ok. Entonces vean que cuando no se le pone la coincidencia exacta. Que lo he dejado sin tipo de coincidencia. Pues automáticamente dice que ese número. Está en la posición 10. Y cuando lo ordenamos. De menor a mayor. En efecto podemos observar que ese número. Está en la posición 10. Si yo busco un número. Pero aquí lo estoy buscando en otro rango. Estamos descubriendo nada más. Que. Independientemente que la serie hubiera estado ordenada. O no. O no ordenada. Él de una vez iba a decir. Bueno. De todos los números que tengo. Yo los ordeno automáticamente. Y la posición de ese número. En orden ascendente es el 10. Ahora si le escribimos. Ya no es. Este. Este rango. Si va a ir a buscar en C7. El valor que se digite. Pero la matriz ahora es esta. Y en efecto es eso. ¿Qué pasaría si le cambiamos a menor que? Y escribimos por ejemplo. Un número que no exista. Un número 200. El número 200. No existe. No existe. Pero dice que el número cercano. El menor. Cercano a 200. Está en una posición nueva. Y si utilizo el otro tipo de coincidencia. Que es el mayor que. Entonces me da un no disponible. Entonces me da un no disponible porque. Ese valor. El valor de C7. Buscado. En esta matriz. Me exige otro tipo de orden. Pero le estoy diciendo. Busquenme el tipo de coincidencia. Que sea. Mayor que. Voy a ordenar esta matriz. Y la voy a ordenar de mayor a menor. Continuar con la selección altura. Entonces ahora sí lo encuentra. Dice que el más cercano. A ese valor. Ese valor no se encuentra. Pero el más cercano. Se encuentra. El más cercano. Mayor. En la posición. Número. Número. Entonces. Simplemente coincidirá. Un localizador de posición. Que usted. Pudo descubrir. En ejemplos. Anteriores. A este. Que si. A veces no queremos. Como una posición. A lo mejor no nos interesa. Una posición. De ese valor. Sino que lo que nos interesa. Es sacar. Qué valor hay. O sea. Qué es lo que hay. En esa celda. Entonces. Para eso. Ya lo utilizamos. Con la función. Índice. Y. Vamos a ver. Por ejemplo. ¿Qué pasaría? Le voy a dar una coincidencia exacta. Si yo a esta. A esta función coincidir. Le anticipo la función índice. Que generalmente. Usualmente se utiliza así. Con esa función junta. ¿Qué me pide la función índice? Me pide una matriz. Y vamos a seleccionar esta matriz. Número de fila. Dice allí. No le voy a mover nada. Solo voy a cerrar. El paréntesis de la función. Coincidir. Y voy a cerrar el paréntesis de la función índice. Porque. Ya usted puede observar también. Que el argumento. Número de columna. Es un argumento opcional. Entonces. Me podría dejar pasar así. Me dice que hay uno disponible. Ya que hace un. Una búsqueda de filas. ¿Qué sucedería? Si a esta matriz. Le cambio a la matriz. Que tenemos aquí abajo. Que sería esta. En índice. Andamos buscando. En esta matriz. En coincidir. El valor buscado. En esta matriz. Con ese tipo de coincidencia. Veamos. Me da uno disponible. Vamos a encontrar. Un. Un ejemplo diferente. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a ver. Y le vamos a cambiar. Si le escribo aquí. Por ejemplo. Lo voy a hacer aquí. Este valor. En esta matriz. Con coincidencia exacta. No es disponible. Porque no está. 327. Tenemos la posición. Entonces. En lugar de escribir. Como índice. Lo que pide. Es un. Aquí lo que se puede hacer. Por ejemplo. Es que. En esta matriz. El número de fila. Sería este. Que es el que también. Se encontró. Por medio de la función. Coincidir. Entonces. Podría dejarlo así. Y tengo el mismo resultado. O simplemente. Sin hacer. Ninguna referencia. Nosotros solo decimos. El número que se encuentre. En la posición 10. Y en la posición 10. Lo que encuentra. Es el número 80. Entonces. Ya la función. Coincidir. Acompañada. Con la función. Índice. Nos está devolviendo. No solo una posición. Sino. El valor que contiene. Esa celda. Entonces. Como. Índice. Le puedo escribir. Un número exacto. Como. En matrices. Tan grandes. No podemos venir. Y contar. Ah. El registro está. Por ejemplo. En la fila 100. O en la fila. En la fila. 570. ¿Verdad? Entonces. Para no escribir. Un número. Porque no vamos a ir contando. Nosotros uno a uno. Que está en un registro. De 570. Entonces. Eso es lo que. Precisamente. Hace la función. Coincidir. Encontrar una posición. Pero acompañada. Con la función. Índice. Eso hace que. Encuentre. El contenido. De esa celda. Indicada. En una posición. Determinada. Bien. Para concatenación. Creo que no hay. Mayor cosa. Pero me voy a traer. Por ejemplo. Vamos a ampliar. Esta base de datos. Por ejemplo. Le vamos a poner. Le voy a agregar. A esta. Antes. Le voy a agregar. Unas columnas. Como para seguir. Practicando un poquito. La función concatenar. Por ejemplo. Que diga aquí. Número. Hijos. Y aquí. Vamos a ponerle. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. O cero. Voy a agregar. Otra columna. Que diga. Este. Ciudad. San Salvador. Santa Ana. San Miguel. San Salvador. Este. Y vamos a agregar. Otra columna. Que diga. Puesto. Para que nos dé. Una sola frase. Y en el puesto. Pues podemos agregar. Vendedor. Supervisor. Asesor. Entonces. De qué otra manera. Podríamos utilizar. A ver. Voy a seleccionar. Hasta acá. Para ajustar los anchos. De columna. Entonces. Para tener una sola frase. Por ejemplo. Aquí está el nombre completo. Del empleado. Y podríamos hacer una frase. Que diga. José Antonio Mendoza Báez. Tiene. Un hijo. Vive. En San Salvador. Y su puesto. Es vendedor. Entonces. Al hacer toda esa concatenación. Tenemos el nombre completo. Punto y coma. Para otros argumentos. Entonces. Vamos a decir. Que el nombre de ese vendedor. Una palabra. Personalizada. Aquí. Yo le puedo dar el espacio. De una vez. Para no tener que estar. Encerrando en espacios. En blanco. O concatenando. Más cosas. Entonces. Puedo darle el espacio. De una vez. Antes de la palabra. Y después de la palabra. Tiene. Esta cantidad de hijos. Y. Punto y coma. Tiene. Tantos hijos. Y. Concatenamos. Vive. Vive. En. Concatenamos. El siguiente. Que es la ciudad. Vive. En San Salvador. Y. Concatenamos. Y. Trabaja. O. Supuesto. Y. O. Puesto. Es. Puede ser. Que lo deje así. Y. Que es el puesto. Este puesto. Veamos. Cómo se comporta esto. Entonces. Si quisiera yo. En una frase. Concateno. Y veo. José Antonio. Mendoza. Báez. Tiene un hijo. Ahí. Ahí. Quizás. Vamos a. Ponerle. Una coma. Para que no se. Para que. Eh. La frase. Este. Dividida. Ahí. Creo. Que en este. Vive. Le vamos a quitar. Este espacio. Porque. Ya le habíamos dejado. Un espacio anterior. Para que no se vea espacio doble. Vive en San Salvador. Y su puesto es. Vendedor. Entonces. Podemos concatenar. Sin importar. Cuántas columnas tengamos. Cuántos datos tengamos. Yo puedo venir. Y hacer una sola frase. Concatenando todo. Entonces. Ya que verifico. Que ha funcionado. La primera frase. Que José Antonio. Mendoza. Báez. Tiene un hijo. Vive en San Salvador. Y su puesto es. Vendedor. Entonces. Ya puedo tener la frase. Para todos. Y decir. Ok. María Pilar Romero. Vía. Tiene dos hijos. Viva en Santa Ana. Y su puesto es. Superviso. Etcétera. Rosario del Carmen Sánchez Alvarado. Tiene un hijo. Vive en San Miguel. Y su puesto es. Asesor. Entonces. Es otra manera. De cómo utilizar. O más bien. La misma manera. Porque yo no utilice otra cosa. Recuerde que puede utilizar. El Lamper. Pero también puede utilizar. La función concat. O la función concat. Concatenar. Que también está disponible. Y eso lo podemos ver. Lo voy a hacer aquí. Por ejemplo. Si yo comienzo a escribir. Concat. Y concatenar. Pues ahí va a depender. De la versión. De Excel. Que ustedes tengan. Así. Yo igual puedo utilizar concatenar. No hay problema. Cualquiera de las dos. Ejemplos para sustituir. Por ejemplo. Ustedes tienen. Voy a hacer aquí. Digamos. Tienen números. De Dewey. Por ejemplo. Los números de Dewey. Tienen un guión. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho. Y un nueve. Y aquí ustedes tienen una lista de Dewey. Esto no debería de ser así. Pero asumiendo que es. Esto también. Para validar esas celdas. Igual usted ya. Ya sabría cómo validar. Que. La celda solo le permita. Ocho, nueve, diez caracteres. Por ejemplo. Que tiene un Dewey. ¿Verdad? Y puede ser que no solamente tengamos el número de Dewey. Sino que también tengan aquí. Por ejemplo. Voy a hacer esto. Una pleca. Indicando. Indicando. Por ejemplo. Algunas iniciales. No sé. Algunas iniciales. Entonces. De pronto. Ustedes dicen. Voy a hacer una. Un arrastre. Nada más. Solamente. Para hacer ese ejemplo. Nada más. Solo que ahí se me quedó lo mismo. La idea es que fuera diferente. Vamos a ponerle allí. Un pleca. Qué sé yo. Vamos a agregarle algo. Y de pronto. Ustedes dicen. No necesitamos que eso tenga ese formato. Sino que necesitamos. Que. Desaparezca el guión. Y desaparezca la pleca. Entonces. Con la función sustituir. Hemos observado. Cuál es el texto. Este que está. Acá. Y cuál es el texto original. Es el guión. Y el texto nuevo. Que no lo tenga. Que le una todo. Entonces le vamos a poner una. Comía. Comía sin espalda. Comía. Comía. Tanto para abrir. Cómo para cerrar. Cómo para cerrar. Allí nos ha desaparecido el guión. Pero también queremos que desaparezca. La pleca. Cómo para cerrar. Allí vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner allí. Punto y coma. Y le vamos a poner. Sustituir nuevamente. Voy a hacer un salto de línea. Para que no se mire. Que la fórmula está larga. Entonces voy a hacer un salto de línea. Para seguir aquí abajo. Sustituir. De ese mismo texto. De esa misma celda. El texto original. Que en este caso sería la pleca. Y que el texto nuevo. Igual no sea nada. Que sea así un espacio. Porque igual no queremos que esté. Una comida abierta y una cerrada. Y a ver. Aquí nos hizo falta un. Bueno. Ni siquiera veo el cuadro. Hace falta. Ajá. Tenemos que cerrar. Esta función. Y vamos a ponerle. A ver. Aquí nos ha dado un valor. Se cierra esta. Y se cierra la anterior. Veamos aquí. Sí está la sintaxis. Aquí tendríamos que arreglar algo. Dejemos revisar esto. Tenemos aquí la sustituir. Vamos a eliminar este de aquí. Y lo voy a envolver. Pero las dos. Vamos a ver acá. Que nos sustituya. Esta no debería de estar acá. Debería de estar aquí. Pero no hacemos referencia dos veces. Sino que. Lo hacemos acá mismo. Porque la referencia de la celda. Va a ser la misma. Y como queremos hacer dos sustituciones. Sería. Esta celda. Que nos sustituya. El guión por un espacio. Este punto y coma. Nos va a dar conflicto. Porque solo debería. Y luego que busque el siguiente carácter. Y que lo reemplace igual. Por un espacio. A ver. Tenemos. La celda. El texto original. El texto nuevo. Luego está. Para el otro sustituir. El texto. Aquí hay algo. Aquí hay. Aquí pasa algo. Ahí tengo que hacer una separación. Vamos a ver qué carácter. Sustituir el guión. Por un espacio. El texto nuevo. Luego me pide. Aquí tengo que hacer un cierre. Veamos esto. Luego vamos a hacer la búsqueda del siguiente. Y que nos haga la sustitución del otro. El apóstrofo me dice. Escriba un apóstrofo. Veamos. Reviso nuevamente la sintaxis. El valor. El texto. El texto original. El texto nuevo. El texto nuevo. Aquí es donde vamos a hacer una separación. Luego hago la siguiente búsqueda. Ajá. Voy con el argumento de texto original. Voy con el texto nuevo. Debería. Tengo este paréntesis de cierre. Y el otro. Ok. Entonces se los muestro así. Si tenemos entonces dos cosas que sustituir en una misma celda. Anidamos la función sustituir en la celda del valor original. Buscamos el primer carácter. Lo sustituimos porque no queremos ese carácter. Cerramos el paréntesis de esa función. Y el punto y coma para hacer la separación y hacer la otra búsqueda. Se busca el siguiente carácter con que lo sustituya por nada. ¿Verdad? Porque lo que queremos hacer es una unión. De pronto necesitamos hacer eso. Híjole. Y ya se me llegó la hora. Pero así nos quedaría entonces la sustitución anidada para este ejemplo. Muy bien. Vamos a sacarnos hasta acá. Vamos a seguir siempre anidando funciones en temas posteriores. Y les espero mañana a la siguiente sesión. Gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches ingeniero, buenas noches compañeros. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.